¿Quién es la pintura? La hora, ya te conocí, mal vivo el momento en que tu día fui, caro estoy pagando por mi gran error, ya no creo en nada, hasta dudó de mí. La hora, ya te conocí, mal vivo el momento en que tu día fui, caro estoy pagando por mi gran error, ya no creo en nada, hasta dudó de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta dudó de mí, mal vivo el momento en que tu día fui, caro estoy pagando por mi gran error, ya no creo en nada, hasta dudó de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!